... Sencillamente glamorosa. La espectacular figura de la peruana Natalie Chang invade el escenario del concurso internacional Reina del Universo 2013 en Los Ángeles, California. De película estuvo en este peculiar certamen que reúne a toda la comunidad transgénero de los Estados Unidos, cuyo objetivo no es solo mostrar la ambigua y enigmática belleza de sus participantes, sino también luchar por la equidad de género. Perú estuvo representado por Natalie Chang, que alguna vez fue Ernesto Chang. Yo creo que el show que di y la preparación y todo el trabajo tan fuerte que le dimos, creo que merecimos de repente ganar, pero bueno, un segundo lugar para empezar. Es aceptable. Desde muy pequeño, Ernesto Chang no se comportaba como un varón. Su mente y sus sentimientos eran los de una mujer. Y yo creo que no nací en el cuerpo equivocado, como muchas personas transgéneros sienten que han nacido en el cuerpo equivocado. Yo creo que hay diversidad también en todo grupo, en toda comunidad, en toda minoría. Muchas veces se sintió discriminado en su barrio de los Olivos, en Lima, y solo esperó terminar el colegio para dar el gran salto. Nuestra virreina transgénero internacional no solo es modelo y actriz en Estados Unidos, sino también documentalista y productora audiovisual. Porque comencé siendo modelo. Fui la primera modelo transexual en el país y vinimos haciendo eso hace 13 años. Y ahora, hoy en día, lo que me siento orgullosa, porque lo que yo comencé hace muchos años en el Perú, ahora ya está en un nivel mucho más profesional. En 1999, tras escalar en el mundo de las pasarelas de Lima, decide hacer un cambio radical en su vida y viaja a Nueva York, donde modela para uno de los mejores diseñadores del mundo y se convierte en actriz de series norteamericanas. Solo tengo una hora para terminar este proyecto y me tiene hasta las bolas. Siempre me están jodiendo. Yo creo que la decisión de emigrar a otro país es porque tenía la necesidad de saber quién era yo y tenía la necesidad de poder legalizarme como la persona que yo me identifico, que es ser una mujer transexual. Natal ingresó al Columbia University para aprender el inglés y durante dos años se preparó en actuación en la prestigiosa escuela de Neighborhood Playhouse de La Gran Manzana. Empezaron las audiciones con mucho éxito, pero paralelamente los problemas. Para desempeñarse profesionalmente, no solo debía parecer mujer, sino tener una identidad como tal. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo de tantas personas que vienen luchando a favor de la identidad de género, pude cambiar. Pude cambiar primero mi nombre, que era muy importante, poder legalizar el nombre de Natalie y hacer un juramento ante la Corte de los Estados Unidos de que iba a utilizar esta identidad y dejar la otra. En San Francisco encontró el apoyo de un prestigioso grupo de abogados y en el 2004 con las leyes del Estado a su favor, consiguió no solo la residencia, sino también el cambio legal de identidad. La identidad de género comprobada científicamente se forma en la matriz de la madre antes de que los genitales se formen. Entonces, con eso pueden alcanzar su legalidad sin tener que someterse a una cirugía de cambio de sexo. Natalie estudió cine en la Academia de Artes de la Universidad de San Francisco y luego de graduar se dirigió documentales como Wonderful Love, que aborda la lucha por un matrimonio gay. Hace un año fue convocada por la productora del exitoso American Idol para protagonizar un reality sobre la comunidad transgénero. La acompañamos por el boulevard de Hollywood y su impactante figura y picardía latina no pasa desapercibida para los gringos. Actualmente es activista de la comunidad LGTB, lesbianas, gays, trasexuales y bisexuales de los Estados Unidos. Yo creo que la operación de resignación sexual y uno puede venir en algún momento, tal vez no ahora o tal vez después, ¿no? Pero yo creo que la aceptación personal y el estar contenta con quien tú eres y el identificarte con un cierto género no necesitas tener que someterte a algo tan dramático. A fin de año retornará al Perú para empezar su mayor reto, dirigir un documental sobre su propia experiencia de vida junto a Chris Peterson, ganador del premio Emmy a Mejor Documental del 2011. Su objetivo, lograr que se aprueben en nuestro país leyes que favorezcan a su comunidad. Ya se ven casos en el Perú donde hay personas que han podido llegar a hacer el cambio de género y el cambio de nombre, pero les ha costado muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, estrés y mucho, mucho dinero. Y yo creo que eso no debería ser, porque esta es una ley. Y yo vengo trabajando para que también sea una realidad en mi país, en el Perú. Y otra realidad para Natalie Chang es obtener ahora la corona de reina del universo internacional a realizarse en Tailandia el próximo año. Todos los ingresos fueron destinados a la fundación en lucha contra el SIDA, para el banco de sangre, para el banco de alimentos, que el sistema americano provee a las personas que son positivas. Yo creo que las personas transgéneros no tenemos una elección de poder ser quien somos y poder vivir de la manera que nuestro corazón y nuestros sentimientos y nuestra naturaleza nos mandan. Yo creo que son sentimientos muy fuertes de las cuales tenemos que seguir, sentirlos, vivirlos y hacerlos realidad. Natalie Chang logró en el extranjero lo que en nuestro país no pudo. No solo títulos de belleza, sino desarrollar su carrera de modelo y productora. Además de una estrella que la hace brillar y mostrarse al mundo como es. Una mujer como todas las demás. Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy tina, porque todos me miran y todos me miran.